A pesar que la principal actividad económica en la costa caribe es la pesca, algunas comunidades muy poco aprovechan los espacios marítimos con la actividad pesquera en alta mar debido a la falta de capacidad técnica y medios de transporte, entre otros, expresó el líder Yatama Brooklyn Rivera. Lo que está en el Caribe debía realizar también, sin más restricciones. Sus actividades productivas, pero habría que ver hasta dónde se avanzan esas sentencias que la Corte todavía está analizando de ser viniendo. Muy poco en el caso de Colombia, en el caso de Honduras sí, pero muy limitado. Yo diría que no hay una libertad amplia de realizar las actividades productivas. Rivera dijo que la producción de la langosta ha disminuido. Yo diría que sí, y esto me constatan los mismos pescadores, ¿verdad? Ha decrecido el volumen de pesca, tanto de langosta como de pepinos, como de caracoles, sobre todo en el área de ciertas áreas, como los callos misquitos, como los callos de Cornelan, que están en esa zona y en alta mar. Debido a que hay una intensidad de pesca, demasiado embarcaciones, demasiado pescadores y no hay veda. Lo más triste es que no hay una veda efectiva. Cuando se aplica una veda a una de las especies, los otros están abiertos. Entonces, en nombre de esos que están libres, pescan también lo que está en veda. Entonces, hay un ciclo ahí, círculo vicioso, diría, que nunca termina. No caso de Honduras, que ahí hay una veda total. Noticias 12, Darlene Tellez.